bien halladores y chanazos hoy os traigo una review de un mod que se llama freelancer que es para mountain blade warband compatible a partir de la versión 1.143 así que es compatible para versión actual y en la versión anterior así que no creo yo que la mayoría tengáis algún problema y este mod lo que nos permite es poder unirnos como un soldado raso al ejército de un noble eso es la característica principal de este mod añade algunas más pero todo gira en torno a esto es una modificación parcial de la versión natif sólo añade eso pero además incluye el mod diplomacy por lo tanto lo que añade al final es un batiburrillo de cosas que debería tener el natif y no lo tiene así que con este mod incorporamos la capacidad de incorporarnos a un ejército noble y también las opciones del diplomacy así que ahora voy a contar cómo lo podemos descargar y donde descargamos el mod pues ya sabéis dónde descargarlo en caballeros de calradia punto net que es la el foro en español de la comunidad hispana de todo lo relacionado con mountain blade tenéis guías aparte tenemos un apartado nuevo de guías toda información sobre las todas las versiones de mountain blade también un listado de algunos mods que vamos actualizando y en este caso pues como es un mod de warband pues nos vamos aquí al apartado doy mods warband y encontramos freelancer mod pues muy bien el freelancer mod como dije antes es una versión de la 1.143 perfectamente compatible con la versión de steam que es la 1.154 es un lío lo sé y bueno en este post que escribe post que escribí yo bueno para que no lo sepa soy moderador de este foro ahí os invito a pasar ya sabéis que es la repanocha y una pequeña descripción del mod con sus características básicas y al final un link de descarga de la versión 1.5 del mod nos de redirige al repositorio a la base de datos no oficial de mountain blade donde están todos están prácticamente todos no pero están todos los mods de mountain blade funciona igual que mod de b como os enseñé en el vídeo la review del de last days creo que es funciona igual o si no en el diploma sí bueno funciona exactamente igual lo que pasa aquí sólo hay mods de mountain blade y bueno nos sale aquí ya la página de descarga donde nos dice que incluye el diploma sí el pvod que ahora mismo no recuerdo muy bien qué significan esas siglas pero lo que hace es añadir algunos comandos de combate mejora son como órdenes pre batalla o algo así y el freelancer la versión 1.5 y simplemente le damos aquí a download now y lo descargaremos nos de bajaremos un archivo punto exe de nada son tres con seis megas ya veis que no es nada lo ejecutamos y simplemente elegimos el directorio donde esté la carpeta modules de guardan y ya está además lo instalamos y a jugar así que ahora vamos a ver un poquito en game las características que da el juego y bueno unos poquitos espadazos no pues venga vamos al lío bien pues ya estamos dentro del juego así que vamos a ver cómo es un poquito este mod como ya os he dicho nos podemos alistar en el ejército de algún noble en este caso bueno me he creado un personaje me he puesto de empezar aquí en el reino de los nórdicos por ejemplo y me he encontrado con Jarl Aedin bueno una cosita me he creado un personaje nuevo y eso me ha recordado a que este mod no es compatible con partidas guardadas anteriores lo estuve mirando porque era uno de los mods que quería instalar a la hora de la campaña sarani de incorporar algún mod pero vi que éste no era posible aunque tiene el diploma así y tal no es posible entonces es una putadilla lo sé porque habrá muchos que tengan sus partidas de no sé de mil días o algo así una burrada y que quieran darle un toque nuevo a esas partidas pero no no es compatible pero vamos que si queréis empezar una nueva es 100% recomendable este mod y aparte si viene con el paquete el diploma así ya es ole canela en rama así que bueno vamos a alistarnos por ejemplo en el ejército de Jarl Aedin como alistarnos pues veis nos sale aquí un nuevo mensajito dice my lord I would like to like to enlist your army con mi inglés nórdico bien decimos nos dice aquí que tendremos un salario de 60 denares porque ahora veis nos convertimos en un recluta nórdico igual que los que vamos reclutando por ahí y tal pues vamos a ser uno de ellos vamos a convertirnos en reclutas nórdicos y podremos ir ascendiendo hasta por ejemplo un tirador nórdico o incluso un nuscarle vamos a ir ascendiendo y según vayamos ascendiendo iremos adquiriendo equipo de ese tipo de tropa ese equipo y también tendremos un salario mucho más alto así que vamos a unirnos y ya formamos parte del grupo del Jarl Aedin bueno también veis que ha aparecido también una nueva pantalla esto es a la hora de entrar en combate pues bueno nos sale antes de que salga directamente la batalla pues nos aparece el seguir al comandante a la batalla nos podemos que podemos hacer un motín contra el comandante esto es porque según vayamos luchando en este ejército de este comandante iremos adquiriendo un respeto un renombre entonces a mayor renombre mayores seguidores tendremos y así a mayores seguidores a la hora de hacer un motín pues esa gente se nos unirá a la hora de luchar contra el comandante y también podremos desertar del ejército esto quiere decir que podremos abandonar el ejército pero mantendremos el equipo ¿por qué? porque cada vez que ascendemos un nivel o sea si pasamos si llegamos a ser buscarles iremos dejando atrás otros niveles y con esos niveles tiene su equipamiento correspondiente cuando dejamos ese nivel el equipamiento lo devolvemos al comandante y adquiremos el correspondiente a la nueva tropa entonces si una si le hablamos amistosamente con el comandante y le decimos de abandonar el ejército tendremos que devolver el uniforme de buscarle por ejemplo entonces si le damos aquí a desertar a coste de perder relación con el noble pues podremos mantener el equipo de buscarle por ahí salvajemente bueno mientras vamos a luchar así y rapidito 237 contra 1 no va a ser complicado y veis ahora yo formó parte del ejército como un recluta nórdico normal e ir adquiriendo experiencia hasta ir mejorando según el árbol de tropas que yo quiera si tenéis dudas sobre los árboles de tropas en el foro en caballeros de calradia en el aparto de guías hay una guía con todas las facciones y ahí podréis ver el árbol de tropas de cada facción y así podréis si jugáis este mod podréis encaminaros por un por un camino que os interese otra cosa nueva que se ha añadido es que podemos tener audiencias con nuestro comandante y en estas audiencias podemos pedirle por ejemplo unas vacaciones por ejemplo un retiro o sea retirarnos de sus servicios las vacaciones como funcionarían bueno ese permiso son es un permiso de 14 días y en esos 14 días el salario baja la adquisición de renombre también baja y si no vuelves en esos 14 días te tendrán como un desertor entonces te habrán echado del ejército y bajarán las relaciones esos periodos de vacaciones vienen bien sobre todo a la hora de ir a visitar alguna ciudad por si queremos hacer algunas misiones paralelas comprar algunas cosas en las tiendas alimentos aunque bueno los alimentos si nos quedamos sin comida estaremos alimentados por digamos por la por el grupo igual que cuando somos nosotros señores tenemos comida para todo el grupo pues en este caso tendremos comida del señor que nos proporciona él cuando el señor también vaya a una ciudad podremos nosotros pasear por ella no hay ningún problema no será como unas vacaciones ni nada simplemente podremos ir andando también por ella se añaden algunos objetos nuevos se desarrolla el árbol de tropas de mercenarios y bandidos podemos también ser algún bandido en fin le aporta un toque nuevo completamente nuevos de moda al juego y es algo muy muy recomendable y algo que creo que sería básico a la para la versión nativa del juego y poco más que contaros es un mod sencillo con eso con la novedad de que podremos alistarnos un ejército y vestir los colores de un señor así que bueno si os gusta si os llama la atención os recomiendo que os lo bajéis os pondré los links aquí abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego luego